Hola, ¿qué tal a todo el mundo? Bienvenidos, bienvenido. Soy el Chef Juan Carlos y estamos en tu canal de postres, Endulzate. Muy contento porque ya este es el cuarto programa de la cuarta temporada y muchísimos comentarios de muchos seguidores tanto de Perú y extranjeros felices por nuevamente haber vuelto a las grabaciones, a compartir recetas, técnicas que son muy importantes para mantenerlos al tanto del día a día de la pandemia. Hoy quiero hacer algo que les va a encantar, que es la cubierta de un postre, la técnica correcta para hacer un brillo espejo, tipo glaseado, pero con un cacao, menos empalagoso, muy brillante, que le va a dar el impacto visual a los postres que tú quieras presentar en la pastella. Así que vamos con los ingredientes de baño espejo. ¿Qué ingredientes vas a necesitar para tu baño espejo? Azúcar blanca granulada, agua, crema de leche al 35% de grasa, azúcar invertido, gelatina, sin sabor, polvo de cacao, alcalina y glucosa. Lo primero que haremos es colocar en una olla agua para disolver siempre el azúcar. El azúcar, si bien es cierto, ama el agua, es hidrofílico, pero necesitamos que todos los cristales se disuelvan para evitar la recristalización. Ahí mismo vamos a colocar la glucosa, calienta un poquito la glucosa para poder sacar todo del contenedor, que no se quede absolutamente nada, es un poco tedioso sacar glucosa, pero si calientas el recipiente no hay ningún problema. Entonces, lo que hacemos es encender a fuego medio, vamos a mover en una sola dirección para evitar que tanto las moléculas de glucosa y fructosa se vuelvan nuevamente a unir. Entonces, es mejor siempre tirar por un solo lado. Una vez que ven que esto está calentando por encima de los 40 grados, recién adicionaremos la crema de leche. Pero ojo, antes, el azúcar invertido junto también con el azúcar y la glucosa, porque el azúcar invertido nos va a ayudar a proteger el baño espejo, ya que los pasteles y las tortas siempre están expuestas en la vitrina y ahí tenemos corriente de aire seco y los pasteles suelen secarse, el glaseado suele secarse. Entonces, el azúcar invertido va a actuar como un protector del glaseado, porque atrapa bastante la humedad. Entonces, muy importante usar el azúcar invertido en esta preparación también. No cumple la misma función que la glucosa, ya que la glucosa es un anticristalizante, que en este caso los dos azúcares trabajan en sinergia en equipo. Movemos hasta 40 grados. Y alcanzamos 40, 45 grados. A esta temperatura la grasa de la leche se va a fundir tranquilamente. Así que podemos adicionar la crema de leche dentro y vamos a integrar un poco. Y luego, veremos que la grasa se funde en su totalidad. Y seguido, vamos con el polvo de cacao. La cocoa siempre tenemos que adicionarla por encima de los 60, 65 grados, para que se pueda disolver con facilidad. Ahora, sin problemas. Vemos que la nata ya se comenzó a fundir toda la grasa de la nata. Y ahora, ahí mismo, vamos con el polvo de cacao. Aquí, puedes usar unas varillas para poder dispersar mejor a la cocoa. Y vas a ver que poco a poco con el calor se va a ir. Luego de este paso, ya no necesitas estar moviendo. Vas a dejar que cocine hasta 106, 107 grados, para concentrar más o menos a 65, 70 grados Briggs. Necesitamos más o menos una concentración de azúcares a esa temperatura, que es la que nos va a dar el brillo final de la receta. No siempre queremos un brillo bonito, un brillo muy potente del glaseado, porque es como el vestido, la ropa que llevamos por fuera. Entonces, si queremos tener un brillo impresionante, vamos bajando la cocción y que podamos concentrar estos Briggs a una temperatura muy baja. Hasta 107 grados centígrados como máximo. Una manera exacta de poder saber la temperatura es siempre utilizando un termómetro. Yo aquí ya he alcanzado los 106 grados centígrados. 106, 107 grados centígrados. Ya los azúcares se concentraron bastante en la solución líquida. Por lo tanto, los grados Briggs también están por debajo de los 70, 72 grados Briggs. Tenemos una mezcla totalmente viscosa, pero a la vez también suje. Entonces, esperamos un minuto que baje un poquito la temperatura para agregarle la gelatina. Esperamos un minuto que baje un poquito la temperatura y agregamos la gelatina. Pueden ver aquí que puedo abrir con la espátula y se puede ver dentro el fondo de la olla. Se ve el fondo de la olla y la parte de arriba está totalmente brillosa. Cuando suceda esto, es señal de que hace vaporado una buena cantidad de líquido y tienes un espejo totalmente brilloso y con un sabor muy profundo agarrado. Entonces, vamos a agregar la gelatina dentro. Ya pasó un minuto. La gelatina está hidratada. Multiplicada por 5 ss en agua. Ahora vamos a fundir el mismo calor de la mezcla. Ahí estamos. Vamos a reservar en un recipiente hasta que baje la temperatura a 35, 37 grados para poder glasear. Bueno, vamos a reservar en un recipiente. Puedes guardarlo a temperatura ambiente. Después que enfríe, le pones un film y lo guardas en la nevera. No necesitas meterle mixer porque los azúcares se han concentrado súper bien. Así que este es un baño espejo que no necesitas que le pongas el mixer ni rompa los cristales de azúcar porque están totalmente dispersos y disueltos. Así que vamos a esperar que enfríe para poder usar los 35 grados. Los mejores postres para la pastelería te quedan mucho mejor con Mavalerio. Mavalerio está presente en Perú desde el año 2016 engriendo los más selectos paladares en el mundo de la panadería, pastelería y chocolatería. Su cobertura de chocolate te brinda una excelente fluidez, maleabilidad, un buen brío y sobre todo un buen sabor a chocolate. Coberturas de chocolate Mavalerio, sin duda, presentes en los mejores momentos de la vida. Tu mejores decoraciones y tus postres tienen un mejor acabado gracias a Quality donde la diversidad de ingredientes en su portafolio te da la ventaja de poder crear y recrear cualquier obra de arte. Quality está basado, su calidad, en la concentración de sus productos. Recuerden que Quality es una empresa 100% peruana. ¡Oh! ¡Generoso! Ahora para embellecer aún más el trabajo, la pieza que vamos a glasear, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger una hoja de guitarra o una lámina de acetato. Le vas a esparcir un poco de alcohol sobre la mesa. Vas a pasar una espátula o una rampa para quitarle un poco las burbujas, el aire que pueda quedar aquí. Si te queda un poco con alcohol, retiras un poquito aquí y ya está. Ahora vas a coger chocolate a Valerio, por supuesto, y lo que voy a hacer es extender un poco de chocolate aquí, de arriba, a la parte de abajo. Ya está. Ahora cojo un tubito de PVC, son bien fáciles de encontrar y lo que hago es, únicamente voy a jalarlo. Lo retiramos de aquí y lo pasamos a un área limpia. Ahora vamos a marcar espacios de 4 o 5 centímetros y los vamos a pasar a la corda. Una vez que están ahí, colocamos una cinta, un tubito de acrílico o el mismo molde que usamos para el papel de toalla, presionamos bien, enrollamos y vamos acá a un espacio donde le hemos puesto el fin para apretarlo bien y listo. Y ya está. Lo guardamos de la refrigeradora aproximadamente unos 7 a 8 minutos. Verificamos la temperatura de la grasa y estoy a 38-39 grados. Va a depender de mí mucho de la fluidez. Aquí tengo un postre de chocolate con un cremoso de coco y compote exótico. Pero este está congelado, siempre debe estar bien helado, bien helado para que pueda haber hecho que temperaturas y pueda actuar tanto el cacao como también la parte de la gelatina que le hemos puesto. Un poquito para que pueda fluir la grasa. Los que hay ese efecto tan bonito, con un brillo espectacular, propio de la concentración de los azúcares. Ahora mismo cogemos un moldadiente. Ahora lo hacemos levantar y un pequeño movimiento para romper un poco la parte del gel. Para que nos quede limpio a la hora de presentarlo. Pasamos por la energía y rompemos esta parte de la glasa que por lo general se genera a la hora de la cocción de los azúcares. Ahora vamos directo al piso de presentación. Y esto ya no está chorreando, ¿ven? Nos queda perfecto. Es importante cortar primero antes de pasar. Pegamos unas piezas de chocolate a los bordes. Podemos a mí poner las correas que hemos hecho, que nos han quedado muy bonitas, pero depende de qué es lo que quieras lograr al final. Si quieres las pones y no, te das otro matiz, no pasa nada. Quitamos el palito. El palito sale muy fácil. Un poco de crema y completamos con unos aritos de chocolate. Le ponemos una lámina de oro en mi sello personal, con sello de lacre. Y la verdad que es un postre que no necesita nada más, ¿no? Porque tengo el brillo perfecto que quería lograr de la glasa. Tengo la estabilidad del glaseado también. Se ha mantenido estable por acción de las gelatinas y del cacao y la concentración de los azúcares. Por lo tanto, es un postre que a nivel de vitrina me puede durar hasta 5 o 6 días sin perder el brillo. Porque tengo azúcar invertido. Y el azúcar invertido ya saben que lo que hace es retener toda la humedad. Y protegerla también del aire seco que hay en la nevera. Espero que les haya gustado. Practíquenlo mucho porque es un postre que invita a hacerlo, que invita a probarlo. Aparte que es chocolatoso, muy cremoso. Y bueno, el glaseado está perfecto para cualquier ocasión. Sea un postre dulce, que es lo ideal por el contraste de sabores o también un postre amargo. Así que espero que lo preparen. Y nos vemos en un próximo programa de Endulzate. Recuerden que mi canal es Endulzate con el Chef Juan Carlos. Síganme en todas mis plataformas virtuales, tanto en Instagram, TikTok, como en Facebook. Y no olviden de suscribirse, activar la campanita y por favor compartir y dejar sus comentarios. Nos vemos en una próxima edición aquí, en tu canal de postres Endulzate con el Chef Juan Carlos. Chao, chao.